Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto tenerlos nuevamente en el canal de Maru Cocina. El día de hoy, a petición de una chica que nos sigue en el canal que se llama La Jarochita Mesa, voy a preparar una gelatina de yogurt con una salsita de jamaica que queda deliciosa. Una taza de yogurt natural, una taza de crema, azúcar al gusto, dos sobres de grenetina sin sabor, media taza de agua y para la salsa de jamaica vamos a ocupar dos puños de jamaica, dos tazas de azúcar, una cucharada de maicena y dos tazas de agua. Bueno, pues aquí tengo una cacerola en donde voy a poner las dos tazas de agua y dos puños de jamaica, así los estoy tomando, o sea, dos puños. Entonces vamos a poner el agua a calentar, recuerden que son dos tazas con la jamaica. Vamos a dejar que hierva muy bien para que empiece a soltar todo el sabor la jamaica. Ok, ya estuvo hirviendo la jamaica por unos cinco minutitos, ya se reblandeció la flor, entonces ahora vamos a poner aquí las dos tazas de azúcar, sí es mucha azúcar, estoy consciente que es mucha azúcar, pero tiene que quedar algo así como una mermelada. También si ustedes no desean hacerlo con azúcar normal, azúcar de caña lo pueden hacer con azúcar de dieta, al igual que la gelatina. Y por otro lado, tenemos aquí la cucharada de maicena, entonces le vamos a poner un poco de agua a desbaratar la maicena para podérsela vaciar aquí a la jamaica y espese. Entonces nos esperamos a que se deshagan bien los grumitos, tiene que ser agua fría porque si no se les hace bolas. Entonces a la cucharada de maicena, les recuerdo, un poco de agua a que quede un atolito blanco. Entonces esto se lo vamos a vaciar ahorita que hierva, se lo vamos a vaciar a la jamaica. Ya hirvió 15 minutos con el azúcar, entonces ahora vamos a vaciar la maicena que está disuelta en el agua. Esto nos va a ayudar a que espese. Ya dejamos que hirviera un rato con la maicena, entonces ahora vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríe. Si ustedes quisieran que les quedara más espesa, a mí no me gusta que quede como que a la hora que se la pongo a la gelatina quede tan condensada. Entonces si ustedes desean que quede más espesita, le van a poner un poquito más de maicena y hacen el mismo procedimiento que hice ahorita. En esta media taza de agua vamos a poner los dos sobres de grenetina sin sabor. Recuerden que se encuentra en el área donde están las gelatinas, es una cajita que trae como cuatro sobres. Entonces ahora la vamos a mover para que se empiece a disolver. No le vayan a poner agua caliente, tiene que estar el agua fría. Aquí se va a hacer como una esponjita en un momento y ya la vamos a meter al micro y luego ya la vamos a vaciar a la licuadora. Mientras hidratamos la grenetina, se tiene que ir haciendo como coagulada, espesita. Vamos a poner lo demás en la licuadora. Entonces vamos a vaciar la taza de yogur natural, la taza de crema normal, es una taza de crema de vaca, media taza de azúcar. Ya metí al micro la grenetina, la metí 20 segundos y miren, está líquida. Entonces ahora se la vamos a vaciar a la licuadora en forma de hilo, obviamente con la licuadora encendida. Bueno, aquí tengo el molde donde lo voy a preparar. Lo pueden hacer en uno alargado, en uno redondo. Yo tengo este que está muy bonito. Entonces normalmente le pongo agua, le quito el exceso para poderlo vaciar. A la hora que lo desmolde, el agua ayuda a que no se pegue, pero se le quita todo el exceso. Se moja, se le quita el exceso y ahora sí vamos a proceder a vaciar la gelatina. Ya quedó lista, entonces ahora vamos a esperar a que cuaje. Yo creo que se lleva alrededor de unas dos horas. A la hora que la toquen debe de estar firme para poder vaciarla. Aquí estoy bañando ya la gelatina con la salsita de jamaica. Queda riquísima, es súper refrescante. La salsa queda maravillosa. Les va a encantar, se los garantizo. La salsa que me sobró la pongo aquí en medio. Y ya si la gente quiere que le pongan un poquito más de la salsita, que es buenísima, pues ya le ponen un poco más. Bueno, pues ya está lista aquí nuestra gelatina. Queda riquísima. Anímense a prepararla, les va a encantar. Es muy fresca, muy rica. No hay a quien no le guste. Síganos en nuestras redes sociales. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, denle like si es que les gustó el platillo. Fotitos de lo que preparen. Nos encanta ver las recetas que hacen. A toda la gente que nos dice cuando ya las preparó, nos encanta que nos comenten. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Hasta pronto.